de la casa de la negrita un lujo de casa y quiero que me consiga una corona de botoncito vaya a mirar todo de botoncito la quiero yo es pícaro va santo ah si no he contado nada buena corona chiquitilla apague el saco para que le de la buena imagen de los botoncitos dijiste arruinada no te importa como dice no te acuerdas cuando está con el pelo yiii o sea que usted ya arruinada ya no me quiere se vino para la casa allí arriba de la de ahí de la casa del pajito para arriba y dijeron al trabajo pero aleluyo y le dijo a todos agarró la pistola gran puta que antes arruinado mi hermano la llevo por toda la plaza le arrastraba y la andaba pero no fue usted que la arruinó le dijo la guardia no la vayas a mandar le dijo y le dije a todos y le dije a todos y le dije a todos ayer el obvio que tenia y era pantojo y ahí paso y no echo de ver este es rato no se hace mi mamma Santo, pero es para ella las mujeres que ya son mujeres que se compran de reventadas, pero si esta niña es de botoncito. Entonces la vas a estimar, la vas a estimar, pero si esta el novio, si a ver las putas. No, pero vos tenes que hacerle la prueba con las pistas. Ya que el día no me da la prueba con las pistas, no me pasa nada. La nojo por todo el parque y siempre... Maestrala pues. Van a hacer la prueba. Van a hacer la prueba de... Siéntate Don Santo. No, no, no no, no. ¿Qué quieres? Si yo le voy a... Chunda. Dima. 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 Socadita. Socadita, aquí está. Mira. Mira. Vaya como es esa prueba Santo. Y un suelo. ¡Vaya! Vaya pues a la voz. A la voz se dermí. Los ojos se le va a ir pasando. hoy vamos a probar nosotros con el niño a ver si es cierto ¿Cuál niño? ¿Puede? ¿Puede? ¿Con la pizza te pruebo, don Santos? Venga, pruebe, la Sandra Santos. Ella tiene hasta el tronco bien pelada. ¿Y usted? ¿Y usted? No, no me pasa. Venga, la Sandra. Venga, la Sandra primero. Pero no voy a agarrar la pizza donde mordió él, porque ya le va la rabia. No, no tiene rabia, don Santos. No, chica. Vaya, 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 vaya. Ah, no, la perdiste, la perdiste. No, yo de nuevo. Hijo de nuevo. Vamos a estar, venga, 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 venga. Vamos a estar. Ah, no. Ella está en botoncito. Pero le va a atorbar la trenza. Le va a atorbar la trenza. Vaya. Vaya. Haya muerto. Haya muerto. Mira. No. No, 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 no. Se ha agotado de esto. Ya la rompieron. No, no. Pero bien hecha. Este bechito no, vaya. Bien hecha. Vaya, don Dima. Vaya. Don Dima. Mireme. Ya, hoy miren, ve. Hey, don Dima. Mireme. y si se la hacemos a la Fanny? y esto es verdad? yo si estoy en botoncito no usted la tiene bien pelada hasta el tronco póngale pita ya va a ver mire para que vea mire muerta vamos a ver otra vez otra vez no se enrola 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 es una mentira vaya vaya es que yo he hecho ya las piezas yo he hecho ya es verdad mire santo mire vaya mira vea tiene bien pelada la pieza eso es mentira es verdad no se enrola si es verdad mira pues yo te voy a decir una cosa ya te voy a decir ya te voy a decir si no te pasa no vas a tener pelada vamos a ver si es cierto mira ya te voy a decir una cosa a ver mira pues ya vas a ver aquí nos vamos a dar cuello mira está bien rompido ya ya lo jodieron santo ya te jodieron ya no están las putas allá en el allá en el mercado así hasta lo enseñan y nos dicen que vos no conociste mujer pues no si yo he tenido mujeres y cuando estaban leyendo una otra vez que estabas niño no si si yo la tengo bien pelada hasta el tronco que hormiguero tienes ahí santo donde están hay ya lo voy a echar por ellos no no si no hay aquí hay bastantes hormigas ya van a animar las pampas son esas oh santo ya se hormigó no 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 ahí no hay ahí están y el nulidol pues el palito ya no no pues de donde he nacido de donde he nacido santo quien le mandó el sombrero un viejo de que vino de esta forma ¿como se llama? hubo 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 yo he traje estos sombreros a mi me traje este y el mano sirve ¿porque? tengo esa torna a vos bueno mire aquí hay donde vive si usted desde donde yo he venido a la busa tome a dejarle 20 dolas vengo 20 dolas me dio allo 20 le dio si de los 20 me dio y baja al pueblo allá vamos a comer más Mira, este sombrero me lo trae ¿Cuánto va a dar este sombrero? Este sombrero vale 100 ¿100 dólares? Este es de cuero de mazacuata ¿De mazacuata? Este que está ahí, ¿y este? Este es de punche Este es una hebilla de toro No, si pelo de punche ¿Cómo va a estar aquí? ¿Cómo no, Antón? ¿Y cómo lo vas a tener, un pelo? ¿Y cómo vas a tener, un pelo de punche aquí en la garganta? ¿Cómo? Santos A vos dicen que tienen santos lajas porque midís así, mira Así, por lo menos, de largo ¿Verdad? De nada, si vos tenés bien pelado, el pegarijo ¿Vos ya no tenés nada? Santos, me están comentando a mí que vos ya no tenés remedio, dicen ¿Por qué? Ya no tenés remedio Dije la gente, que vos es muy malcriado No, si estoy alentado por la voluntad de Dios yo Tiene que confesarse Por ahí anda el puro ¿Y nos van a repasar a hierbecidas, tirales? Santos Ese chungo, dicen que te la va a confesar, doctor, Rato Ahí anda la sotana, ya se la va a poner ¿De dónde está el chungo? Chungo Pérez Chungo Pérez Peregueta Tanto, dice la gente que vos sos malcriado, dicen Todos somos malcriados Es verdad Todos vos también cuando te pegabas a tu papo, ¿te lo insultabas? No Ah, ve que no, cuando te dejaron algún parejón, vos salía bravo el viejo huepo, usted no me pegue Es verdad lo que dice Santos Todos somos malcriados, toditos Y la muchacha, la muchacha de la puebla, ya la dejaste encima Ya la, ya la ¿Está como hombre, pues? Dele duro ¿Cómo vas a agarrar ese palo, güey? Dale, dale Ya no, ya no se te para Le voy a dar una pastilla para que tenga fuerza Tráigame, pa Mira Ahí estuvo llorando Ahí no está ese rinzo Bueno, le dije yo Y a usted, yo a usted Yo soy de la puebla, señor Y qué es lo que le pasa, le dije Está donde vivo ¿Cuántos, hombre? Dos Y el agua, y el agua Vete una vuelta Tiempo, la pase Ya pasó Le dije, bueno, le dije, qué es lo que le pasa a usted, le dije Verdad que usted Mira, le dije, mire, le dije ¿Y qué anda haciendo usted? Buscando a mi hija, me dijo Regate Vaya, abríveselo usted Buscando a mi hija, me dijo ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Y quién se la trajo? Un haragán me la trajo, me dijo Verdad que usted, me dijo Usted es hermano de la amarillita de la suegra de Reynaldo Calle, me dijo Regate Sí, le dije, allá está, allá están se ensuntos con él y ya tienen casa Le dije ¿Y este es Rayo? Rayo es este ¿En qué? Ah, pues Y me la trajo una ambulante Me había Paratazo Que me ha dado Esta puta ¿Y qué es un ambulante? Que no tenía nada ¿Ambulante? ¿Algo? Pues sí, haragán Que no te sobra la pija Tenía Ah, pues Simón Yo no sé Yo Si esa muchacha Yo no sé ¿No se llamaba Simón, no? No, si no la yo Si esa señora abajo Está porón Aquí pasó Pero El color de 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 Mira Esa era la ciguana No, si andaba un cordón de oro No, pues Si pero si la ciguana Haban la cordón No Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Bueno, le dije ¿Y quién se la trajo a esa muchacha? Hubo unos que andan para arriba y para abajo Mira Mira Todos estos son vergados Que me he pegado a mi marido ¿A dónde más te duele? Y por qué No, pero llévenselo Y lo puedan a trabajar Y quiero hallarla Aquí estuvo Mira Aquí estuvo Aquí estuvo ¿Qué más te duele? ¿Ah? ¿Qué más te duele? Ya, esto aquí Aquí me duele La rabadilla La espalda No, pues Echémosle un poquito Es fuerte Tienes que echarle una migajita Tráigala Vamos a botar La media Yo soy bueno Déjale, Santo Echete un poquito Échale un poquito ¿Dónde le duele? ¿Aquí? 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 Vaya, este otro lado es Sí, sí Es loco Únteme Espérate, ¿qué es lo que te duele? Yo le he hecho un bestia Un sobo No, chale No, no, no Tengo regadera cuando no llueve Un sobo Vaya, regalo bien, Beto El abuelito Que eso va a dar ¿Qué mal es la pomada? Beto, puede subir para el empacho a usted Esta te la mandó Hugo Pero yo aquí te ando Porque vos las perdés Te las roban Ay, me las roban Sí Aquí te ando Cuando sientas dolor Solo me vas a decir a mí Santo, si acuerdas la vez pasada Ahí están las zoncuyas ¿Ah? Ahí están las zoncuyas ¿Cómo vengo todos los días casi? ¿A qué? Ajá ¿Y ya van a dormir las zoncuyas ahora? ¿Ah, ya van a dormir a dormir? Dios Bueno, Santo, dígale Pendiente Yo sabía que andan ustedes No la aguanto ¿Qué digo de tanto? No la aguanto Pendiente para el próximo No, sí Yo sabía que andan ustedes Para arriba ¿No aguanta? Ya me hubiera muerto ¿Por qué? Y ustedes duermen en el monte, ¿verdad? En el monte ¿Y por qué no se quedan acá? Bueno Para el próximo video Vamos a estar comiendo pupusas Para el próximo video Vamos a estar comiendo pupusas de puncha ¡Eso!